Oye Espero tu regreso Desde el último beso No he podido vivir Mira Tu amor me está matando Y el nido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo es esperado regresar Si nos descensó En la mañana Trae nueva esperanza Al despertar Vuelan las aviones Todas empalvadas En la vieja playa Y ahora el mar Pasan los cocullos Cual cascada Todo en nuestro nido Sigue igual Con toda esta belleza Y tú no estás Mi amor regresa pronto Sin tardar Que yo me estoy muriendo De ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Mi caprichito es casarme contigo Contigo No más contigo No me reproches Ni media palabra En mi capricho Tengo que lograr Y casi no estaré yo contigo Contigo No más contigo Y nuestra luna De miel pasaremos Llenos de dicha Y de felicidad Besaré tu bojita de rosa Y mi sueño Será realidad Tú serás Mi adoración Yo seré Mi porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo Es para ti Mi caprichito Es casarme contigo Contigo No más contigo No me reproches Ni media palabra En mi capricho Tengo que lograr No más contigo Nosotros los mexicanos También sabemos rundear Y queremos dedicar Un sublime juan 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 De México a La Habana Si acaso te gusta Como buen cubano Especha mi mano Que mi vida es tuya México y La Habana Ciudades hermanas Ruba mexicana Para los cubanos De México a La Habana Benedicado es de Guahuaco mexicano De México a La Habana Baila la rumba Cubano tú eres mi hermano De México a La Habana Soy mexicana Pero me gusta la rumba De México a La Habana Ay, costa cubano Digo a Guaco mexicano De México a La Habana De México a La Habana De México a La Habana De amor, es que estoy sufriendo Valor, le pido yo al cielo Y a Dios, que Él me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si dudas, mi Dios besando Y Dios perdono llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo De amor, es que estoy muriendo Y no es mi dolor De amor, es que estoy muriendo Gracias por ver el video.